¿Qué es la publicación de la Gaceta Oficial? ¿Por qué se le ocurre, no sé a quién del gobierno de la ciudad, se atreve a publicar en la Gaceta Oficial y nada más digo, ¿165 colones porque yo quiero? Pues es por un tema electoral, porque no está fundamentado. Usted mencionó aquí que está fundamentado. No hay un solo argumento técnico que tenga motivación o fundamento del por qué se le ocurrió a alguien del gobierno de la ciudad por sus pantalones o por otra cosa. A 165 colones le va a meter al 35%. A ver, no quieran mentir y tergiversar. Nosotros no estamos en contra. ¿En qué sentido? El que consume más, que pague más. ¿Pero por qué es discriminatorio para unas colonias? Porque si hacemos un análisis exactamente en esas colonias, no ganó Morena. Estas son las colonias en donde no ganó Morena. Por eso, ¿qué pedimos? Piso parejo. También hay gente a nivel socioeconómico bajo. Pero obviamente no les conviene incrementar piso parejo porque hay muchas colonias donde no reciben agua. Estamos hablando más del 60% de la ciudad, de los capitalinos no reciben agua. Y reciben agua de mala calidad. Y lo que ustedes han hecho con fines electorales durante mucho tiempo es dejar a la gente sin agua para que dependan de ustedes electoralmente para darles una gota de agua. La gente no quiere que le regalen el agua, la quiere pagar. Pero que les llegue el agua de calidad. No quiere condonaciones, no quiere subsidios. Quiere que le den el agua de calidad. ¿Por qué durante décadas teniendo los recursos no llevan la infraestructura suficiente? No tiene derecho el gobierno para pedir más. Dijeron que no iban a aumentar. Los impuestos ni los derechos. Y lo están aumentando. No tienen derecho para pedir más recursos si no pueden ni reparar el 42% de las fugas. Reitero, Acción Nacional está a favor de que se le cobre más al que consume más. Pero piso parejo. No solamente las colonias en donde no ganó Morena. Claro que queremos piso parejo. Y claro que queremos ver principalmente para la gente que no tiene agua. Simple. Y por lo cual, como usted bien lo dijo, en esos distritos, en esas alcaldías, donde Morena sí ganó. Y pregunto, ¿qué están haciendo para ayudar a los más necesitados? ¿Qué están haciendo donde ganó Morena, en aquellos distritos, en alcaldías, para que les den más agua? Nada. Pero aquí lo estoy hablando con datos. No es un tema de recursos. Reitero, si me entienden lo que estoy diciendo, del 50% de lo recaudado por derechos, el 50% solo se le lleva a sistemas de agua de la ciudad. ¿Faltan recursos? Le sobran recursos para que lleven la infraestructura necesaria a todas las colonias. No, 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 no Gracias por ver el video.